Así es Carolina, justamente ese es el tema que nos ha traído hasta acá y que de alguna manera nos permite toparnos con una realidad que parece bastante frecuente donde la legalidad y la demanda que puede tener de formalidad el Estado choca con las necesidades de algunas personas que por su cuenta han emprendido algunas formas de ganarse la vida, como en este caso estas familias que han puesto una verdulería hace 8 meses, sin permisos aparentemente y que hoy han sido notificados por personal municipal de que debían desalojar el lugar. Esto obviamente confronta, decíamos, la legalidad que puede tener el municipio frente a la situación de poder exigirle algún tipo de inscripción o registración frente a la necesidad de estas familias de comer. Y vamos a preguntar qué es lo que ha ocurrido hoy, y a qué hora empezó todo este movimiento que nos dijeron que durante la mañana estuvieron siendo y viniendo, algo así. Sí, el señor Brito ha venido el lunes y me dijo que firmara este papel que tengo acá que era para que me autorice a trabajar acá en el local este que teníamos de verdura. Y resulta que lo que él me ha hecho firmar a mí, porque yo no sé leer ni escribir, es una orden de desalojo para que me desaloje y me saque todas las cosas. Esta mañana a las ocho y media de la mañana ha venido ya con infantería a levantarme todas las cosas, a la cual él me dijeron que me iban a hacer un permiso, me ha hecho ir a la Avellaneda al 600 para que me autoricen y no había sido así. Me han atendido, me mandaban de un lado para otro, después me han dicho que bueno, que me iban a permitir trabajar en un pedacito, pero no es así, han venido a desalojarme, a tirarme todas las cosas. Quieren que saquen todas las cosas de acá. Ellos han venido directamente a desalojarme esta mañana. ¿Y cuánta gente trabaja o vive acá? Nosotros somos cuatro familias las que trabajamos de día y dos a la noche. Son seis familias en total las que estamos trabajando, más los chicos que vienen a veces a descargar, a ayudar, que también es para que lleven su plata a la casa. Eduardo. ¿Ustedes han procurado tomar contacto? Sí, Carolina, justamente estaba por marcar algo que tiene que ver con tomar contacto con autoridades municipales que les habrían prometido una regularización, algún permiso y esto no ha sido posible. ¿Sí te escuchamos, Caro? Sí, bueno, justamente eso, un poco de empatía por parte del Estado cuando hace estos operativos. Se entiende que la gente no está en norma, nadie los discute, se entiende que no han pedido el permiso, pero acá estamos hablando de legalidad por un lado, necesidad de vivir por otro y de una mujer que no sabe ni leer ni escribir. Entonces sería bueno que de manera amable puedan asistirla, porque estamos hablando de una mujer que además quiere hacer las cosas bien, entonces acompañarla en el proceso para registrarse. Sin lugar a dudas es lo que también se nos viene a la cabeza, pensar ellos mismos reflexionaban sobre las necesidades que tienen y la gente que vive obviamente de este... Sí, nosotros les pedimos que por favor nos den una solución, nosotros como verán vivimos de esto, de lo que vendemos acá, somos una familia grande, también ayudamos en el comedor, que toda la gente sabe, les pido que les den una solución, así podamos seguir trabajando acá. Los vecinos están de acuerdo, ahí verán, tenemos la firma que hemos levantado de los vecinos para que nos quedamos acá a seguir trabajando. Ahí verán una vecina también quiere decir unas palabras, bueno, les pido que nos den solución. ¿Son vecinos de acá de la zona? Somos vecinos, nosotros queremos apoyar a la señora que no lo saquen, que antes era acá, se tomaban, drogaban, antes que ellos han venido. Había un espacio vacío, digamos. Había un espacio vacío que hacían juntas, se machaban, pasaba la gente, les robaban y todo, entonces ahora de lo que ellos han venido es todo normal, dormimos tranquilos, estamos tranquilos, antes no dormíamos ni estamos tranquilos, y queremos apoyar a la señora porque ella, los comedores donan las verduras, frutas, yo tengo un merendero y a veces yo hago comida, ella me dona, estoy agradecida con la señora y con todos los chicos, pero nosotros necesitamos un apoyo para que le den una orden así, ella siga laburando, siga trabajando como necesitamos, necesito yo, ella, todos necesitamos para llevar un plato de comida a nuestros hijos. Bien, bien, Carolina, escuchara claramente la posición y obviamente un poco reforzando lo que decías respecto a las necesidades y a lo que justamente ella también comparte parte de su trabajo con comedores, asiste, evidentemente habla de buenas intenciones, lo que también no deja de lado la necesidad del Estado de regularizar determinadas cosas o poder analizar la posibilidad de permisos para que puedan estar sin ningún tipo de problemas, justamente trabajando sin ningún tipo de inconveniente. Pero eso apuntaba un poco de empatía en los trámites, de acompañarla, porque no sabe ni leer ni escribir y necesita asistencia, pero quiere hacer las cosas bien, porque es un poco de empatía o cercanía, que sea más amigable el trámite administrativo, por decirlo de alguna manera. Así es, solo para finalizar, ¿cómo quedó el trámite ahora con la gente de la municipalidad? ¿Qué les dijeron? No, no, no se han acercado ninguno de la municipalidad, se ha acercado el señor Brito nada más que me daba... ¿Qué les de la municipalidad? Este, me dijo que... No le dan solución. No me dan solución. Que no, que desarmen las cosas y que lleven, no le dan ninguna solución y otra cosa que ellos han venido a atropellarlos, a querer llevar las cosas, a manotear, tirar las cosas y no es así, no es así. Nosotros le estamos dando como... Yo como vecina, necesito que le den una solución a la gente y... O sea, que estaría, sería eminente que regresen en cualquier momento. Sí, en cualquier momento van a venir, le van a alzar todo y le van a llevar. En cualquier momento. Ellos se fueron porque han llegado ustedes primero, por eso se fueron. Después que se fueron ustedes, ellos volvieron de nuevo a exigirme que yo levante todas mis cosas porque ya demasiado el tiempo que me había tomado yo para tener las cosas. que tengo que sí o sí desarmar. O sea, estamos esperando de que cuando se retiren ustedes, vuelvan de nuevo a atropellarnos directamente ya. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Están desarmando? Estamos desarmando y vamos a cortar la calle a ver si alguien me puede dar una solución. Le pido que alguien, no sé, a quien pertenece, que me den una solución, que me den un permiso, que me autoricen para que yo pueda seguir con mi trabajo. Bueno, hay una inminente situación de conflicto, Carolina, que puede darse acá en horas, durante esta jornada o quizás las próximas, a partir obviamente de esta necesidad de trabajar y de la dificultad que podrían estar teniendo frente a una decisión municipal también de poder hacer este desalojo, pero que coincido contigo que quizás podría derivar mejor en una colaboración con una gestión para que puedan de alguna manera ubicarse, reubicarse y tener una forma de seguir con su trabajo. Muchas gracias, Edu, por este contacto. Vamos a estar atentos a ver qué pasa con ellos. Muy amables.